La sección 18 de Alacente regresará mañana a dar clases luego de haber mantenido un paro indefinido de 53 días desde el pasado 22 de abril. El gobernador Jesús Reina dijo que tras haber logrado acuerdos, el magisterio también levantó el plantón a las 3 de la mañana de este domingo. Ya logramos que ellos levantaran el plantón que tienen aquí y que el día de mañana estén reanudando. Jesús Reina dijo que faltan algunos aspectos por analizar con Alacente, pero adelantó que ya se acordó dar un calzado y útiles escolares que contempla el pliego entregado por los maestros al gobierno el 18 de marzo. Sí, ya se llegó en principio a un acuerdo, falta afinar algunas cosas todavía en el curso del día de hoy, pero los acuerdos básicos fueron consumados el día de hoy por la madrugada. El mandatario aseguró que los maestros repondrán las clases perdidas con los alumnos. Y que puedan, ellos se comprometieron a recuperar tiempos y puedan concluirse el siglo escolar normalmente. Alacente tiene programada para mañana a las 9 de la mañana una marcha que partirá de casa de gobierno en dirección al centro en protesta por la reforma educativa. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.